La conferencia de hoy, la número 91, va a versar exclusivamente sobre las puertas dimensionales. En esta catorceava parte, vamos a hablar precisamente de lo que dice el espíritu de profecía a través de los escritos de Helen White sobre el espiritismo. Hasta ahora ya habéis visto que hemos ido mezclando textos bíblicos con escritos de Helen White y salteadamente hemos ido mostrando la cara oscura de todas estas artimañas que el diablo ha estado haciendo durante tantos años y que actualmente sigue haciendo más que nunca y aún va a ir a más, bajo aspectos sumamente diversos. Todo es espiritismo, todo proviene de Satanás. Lo hemos visto tanto en terapias curativas como en cuestiones filosóficas, como en cuestiones numéricas, como en muchas otras cuestiones. Hemos visto como Satanás como un gran pulpo con los tentáculos en tantas partes distintas, lo que está haciendo sencillamente es contaminarlo todo. Pero para poder llevar a través de los sentidos, básicamente a las personas, a su terreno. Hoy vamos a ver lo que Dios nos transmite a través de los escritos de esta profeta que verdaderamente no tienen desperdicio. Empezamos con esta cita. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera, inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos, que pretenden ser los amigos muertos, son considerados con cierta idolatría y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. En este escrito suyo, vemos claramente como quien puede llegar a manifestarse como un difunto, es un ángel caído. Y que para muchas personas que han tenido contacto con estos amigos muertos, que les han hablado, se les han aparecido, etcétera, etcétera, normalmente la palabra que les hablan, estos ángeles caídos simulándose los muertos, tiene mayor peso que la propia palabra de Dios, que la Biblia. Quedan realmente cautivados, fascinados a través de los sentidos, al ver que teóricamente esa persona que se les aparece es el difunto amigo de ellos, o pariente. Con esta cita, hemos hecho ya un enlace entre cómo terminamos, hablando de Ouija, y de las manifestaciones de espiritismo con las hermanas Fox, etcétera, etcétera, para poder mostrar ahora la cara totalmente contraria. Vimos en el último escrito que fue bastante extenso sobre la Ouija, de cómo, incluso cuando parecían que nos decían que iban contra eso, se estaba fomentando el propio espiritismo. Gracias a Dios que podemos ver con claridad que esas manifestaciones de espíritus no provienen de difuntos, sino de ángeles caídos. Por tanto, que a nadie se le ocurra hacer Ouija, ni nada parecido que tenga relación con el espiritismo. Extraído del libro El Evangelismo, de Elena White, veamos qué nos pone. La única seguridad para el pueblo de Dios es que sea completamente experto en el conocimiento de la Biblia y conozca las razones de nuestra fe con respecto al sueño de los muertos. Ya veis si es vital. Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. Ya veis que ella decía en 1875 que estas manifestaciones de muertos que se aparecen irían a más y que incluso habrá demostraciones de un carácter asombroso. Quiero decir que verdaderamente por los sentidos vamos a quedar cautivados ante eso. Y ya veis a Satanás lo fácil que le resulta poder simular ser alguien muerto. En palabras, en voz, en hechos, en recuerdos de acontecimientos que hayamos vivido con el difunto, todo. Los ministros lo visten. Ministros inspirados por Satanás pueden vestir en forma elocuente a este asqueroso monstruo, ocultar su deformidad y hacerlo aparecer hermoso para muchos. Pero eso procede en forma tan directa de su majestad satánica, que a todos los que tengan que ver con ello, él los reclama como suyos para controlarlos, porque se han aventurado en un terreno prohibido y así han desechado la protección de su hacedor. Las personas que se ponen a hacer ouija, espiritismo, de la forma en que sea, automáticamente quedan sin la protección de Dios. Es ponerse en la boca del lobo. Una cosa es que nosotros estemos en un lugar y por lo que sea allí se esté haciendo esto, pero que nosotros no vayamos a participar de esto nunca, sino todo lo contrario. Si sabemos que eso sucede en algún lugar, nosotros allí ni acercarnos, porque Dios retiraría la protección suya sobre nosotros si queremos participar de estas salvajadas satánicas. Sigue diciendo, el espiritismo y el ocultismo rebajan las mentes. Me fue mostrado que miles de personas, afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal, han sido impulsadas a la incredulidad. Tened presente que dentro de poco, en una próxima conferencia, hablaremos precisamente sobre frenología y el magnetismo animal. Aún no lo hemos dicho abiertamente, ¿qué es esto? Pues vamos a presentar también qué es esto, cuál era su origen y para qué servía, o al menos así se decía. En su tiempo de Helen White, esto llegó a florecer con mucha fuerza. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Está hablando de unos poderes, de cautivación de nuestras mentes, a través de hipnosis y demás cosas, mesmerismo, de todo esto hablaremos próximamente. Pero ya veis que la persona que se somete a esto, su equilibrio lo puede tener perdido para siempre, porque puede ser dominada por un demonio. Y luego nos extrañan que haya gente que hace X barbaridades, ¿no? Poseídos, que se llaman. Vanas sutilezas, llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras, y no sienten la necesidad de un poder superior. Somos dioses, ¿eh? Nosotros podemos conseguir con nuestra mentalidad y todos juntos cambiar el mundo y la conciencia del planeta. Todo esto es una auténtica tontería. Es un engaño de Satanás. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyeran algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañarnos. Y si escucháis sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo de la justicia y perderéis ciertamente vuestra recompensa. Una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados, y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por esta filosofía se ven privados de su recompensa por los engaños de Satanás. Automáticamente la gente que cae en este tipo de creencias tan esotéricas, tan de la nueva era, y que tantas personas siguen diciendo incluso que esto no tiene nada que ver con la nueva era, en verdad, lo que automáticamente les lleva a hacer es a despreciar a Cristo como Hijo de Dios y la sangre que vertió en la cruz para que fuésemos salvos. Jesús ya no es Dios. Jesús ya no pinta nada como sustituto nuestro para que podamos tener la vida eterna. Y ahora lo que vamos a leer va a proceder todo, extracción de este libro, del conflicto de los siglos. No me cansaré nunca de repetir la importancia de este libro. La mismísima Helen White dijo que es el libro que más difusión debería tener, evidentemente después de la Biblia, porque aquí se desenmascaran todos los engaños de Satanás a través de la historia durante miles de años. A partir de su página 608 vamos a empezar a leer en un capítulo dedicado especialmente al asunto del espiritismo. Sé que algunos de vosotros podéis tener este libro, pero sé que hay muchas personas que no lo tienen. Y como el tema es precisamente de lo que estamos tratando en estas puertas dimensionales ahora, he considerado que es conveniente que lo leamos con detenimiento y resaltemos las partes importantes para que todos podamos saber realmente de qué nos advierte Dios. ¿Cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Representan un medio de comunicación considerado sagrado, del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. Son ángeles caídos que trabajan para Satanás. Al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Ya veis, siempre va a buscar nuestras mentes, porque sabe que es por donde nos comunicamos con Dios. En el momento en que nos fascina con sus artes, estamos perdidos. Consigue hipnotizarnos, cautivarnos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo. Y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios, como dice el texto bíblico. Después que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Personas que siguieron haciendo una vida a su forma total, a su modo, no siguiendo los caminos de Dios para nada, se aparecen. Entonces, les dicen que están en el cielo, que están disfrutando de unos privilegios tremendos, cuando se aparecen a las personas, y automáticamente las personas, ¿a qué conclusión les lleva esto? A pensar, ostras, si este era esto, y está en el cielo, pues genial, ¿no? Así, ahí cabemos todos, la puerta es ancha. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Interesante esto, ¿eh? Pueden decir cosas que sean exactas, advertencias, avisos, cosas que se cumplirán en un futuro. ¿Cómo tiene el poder Satanás de hacer esto? Pues sencillamente, Dios se lo puede llegar a permitir, que provoque cosas que él ha dicho que hará, y para probar a las personas Dios lo permita, a menos que Dios intervenga y no quiera que eso se cumpla. Pero pueden llegar a hacer eso. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas escrituras, aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos, da sus testimonios una apariencia de verosimilitud, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia al Espíritu de gracia, y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. El Espíritu de Dios queda de lado. Ya no querrán al Espíritu Santo con ellos. Si no quieren al Espíritu Santo, ¿a qué espíritu responderán? Al Espíritu de Satanás. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo. Interesante, ¿eh? Los espíritus niegan la divinidad de Cristo. Y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo, y que se prosigue en la Tierra desde hace unos 6.000 años. Se prosigue en la Tierra hace unos 6.000 años. Numerosas citas de Helen White habla de que el periodo transcurrido desde Adán hasta nosotros es de aproximadamente 6.000 años. En varias citas, ¿por qué? Bueno, algún día hablaremos sobre esto. Porque cuando sabemos la importancia de los números y su significado también para Dios, en la Biblia, comprenderemos la importancia de por qué 6.000 años casi. Algo va a suceder al final de estos 6.000 años. Ya hablaremos de eso en su momento. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por completo al fraude y a juego de manos de los médiums. Bueno, es un fraude, no es todo va, son tonterías. Pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. ¿Os dais cuenta de por qué ella nos decía la importancia de conocer a fondo las escrituras, el texto bíblico? Porque si no estamos amparados y bien basados en esos escritos inspirados por Dios, las personas que incluso no quieren creer en que haya manifestaciones de espiritismo que sean cosas diabólicas, sino que son supercherías, fraudes, cuando vean ciertas cosas no podrán negarlo, habrán quedado cautivados una vez más por los sentidos. Y entonces, como consecuencia, se ven obligados a creer en lo que ven, en lo que sucede delante de ellos. Ya están listos. Estas personas no toman en cuenta el testimonio de las santas escrituras respecto a los milagros de Satanás y de sus agentes. No fue sino mediante la ayuda de Satanás que los negromantes de Faraón pudieron imitar la acción de Dios. Ya recordáis, cuando Faraón tiene ese encuentro con Moisés y Aarón y los sacerdotes de Faraón copian, tanto como pueden, los milagros que ejecuta Moisés y Aarón. San Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia. Texto extraído de segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Por tanto, antes de que venga Jesús en su segunda venida la operación de Satanás va a ser algo maravilloso. Va a ser algo que verdaderamente va a cautivar a todo el mundo. A todo el mundo. Solo con la excepción del pueblo de Dios. Pero casi incluso ellos van a caer. Y el apóstol San Juan describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días declara obra grandes prodigios de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Esto es lo que hará Satanás. Y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Texto de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 y 14. Por tanto, el mismísimo Satanás hará descender fuego del cielo. ¿Recordáis una escena bíblica donde Dios hace lo mismo con Elías? Está con los sacerdotes de Baal y ellos no pueden hacer descender fuego del cielo. Dios no lo permite que Satanás pueda actuar en esos momentos porque todo el pueblo de Israel iría en pos de Baal. Y es cuando Dios interviene a través del profeta Elías y consume con un fuego que desciende del cielo el sacrificio y el agua incluso y las piedras que estaban debajo de él. Pues ahora a Satanás, en el último tiempo, se le va a conceder poder hacer esto. Con la cual cosa, de nada nos servirán nuestros sentidos. Porque cuando veamos estas cosas, lo más fácil es que quedemos cautivados por el poder de Satanás. Y creamos que ese poder procede de algo bueno. Por tanto, mirad si es interesante saber la base bíblica a tope y saber las profecías del final, del fin mismo que pronto vamos a vivir. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, ya veis, tiene una inteligencia superior a nosotros, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos a sus redes. mirad, la gente que se ha dedicado a estudiar la hipnosis son gente cateta, normalmente, ¿no? Son gente que han sido doctores, expertos en sus materias, gente culta. A estos los atrapa de un modo, pero la gente más común, más vulgar, con menos conocimientos, utiliza otras formas. ¡Gracias! ¡Gracias!